12 Noticias.tv El portal informativo de Rosario y la región Acá estamos con Ariel Cufano y Russo, el DT de Central Córdoba ¿Cómo va el partido del domingo con Armenio y el rival? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, difícil como son todos los partidos, ¿no? Y fundamentalmente en esta categoría, cuando se juega de visitante siempre los partidos son complicados Nosotros venimos bien, el equipo viene levantando Creo que venimos en ascenso desde la primera fecha Esto es algo que siempre lo manifestamos que había que esperar un poquito este equipo que algunos jugadores llegaban, no llegaban de la mejor manera y había que tener esa paciencia para agarrar rodaje y bueno, que el equipo se empiece a conocer y terminar con una forma de juego que a nosotros nos gusta, ¿no? Estamos creciendo, llegamos bien Te reitero, va a ser un partido complicado Armenio tiene la misma cantidad de puntos que nosotros Es un equipo que defiende bien, tiene pocos gols en contra y bueno, va a haber que tratar de jugar, de intentar y de imponer nuestro juego El rival viene de perder, juega de lo calva, quiere ganar y Córdoba de visitante se está haciendo fuerte Sí, la verdad que nosotros de visitante estamos haciendo una muy buena campaña muy buena, de visitante, la verdad que hemos ganado muchos partidos y ellos vienen, sí, de la última fecha vienen de perder 1 a 0 con el Cadu, que es uno de los punteros, es uno de los que está arriba perdieron 1 a 0 con lo justo, un gol de pelota parada y te reitero, es un partido difícil, complicado ellos en su cancha es un equipo que cosecha puntos siempre así que bueno, va a haber que ir con mucha fe y mucha confianza ¿Cómo llegan el domingo, el plantel, cómo está? Bien, tenemos dos futbolistas que están con problemas musculares uno es Lucas Lazo y el otro es Diego Migueles están con un problemita muscular ayer hicieron un trabajo diferenciado tenemos hoy para aprobar y mañana, sábado, es como último día así que vamos a esperarlo hasta lo último y con esperanza de que puedan jugar los dos ¿La lista de concentrado la sabe o esperará? No, no, siempre la lista se da a último momento eso seguramente va a salir mañana pero la base es el mismo equipo si puede ser los mismos que jugaron prácticamente el otro día así que no, no tenemos muchos más Muchas gracias y suerte el domingo Bueno, gracias a vos, muy amable 12Noticias.tv El portal informativo de Rosario y la región